La partida es muy difícil, el primer tiempo se complicó, pero encontramos el gol cuando terminaba el primer tiempo y nos abrió el camino para poder ganar. Satisfecho y lo importante es que el grupo sabe, está convencido de que siempre tenemos algunas cositas para mejorar, está comprometido con lo que estamos jugando este año y lo importante es continuar con esta continuidad, que eso es lo que nos lleva al final a lograr el objetivo, que es el campeonato. A gente viene trabajando fuerte, la unión del grupo está sensacional, está un grupo unido, el trabajo está siendo muy bien hecho y el resultado es eso, son buenas victorias, victorias convincentes que van a dejar la equipo siempre en la lideranza.